Abra me paso que ahora viene, el sabor del ritmo tula No es que a ti no te conviene, al dejar la sabrosura Al sonar ese troncón, suena con satisfacción Abra me paso que ahora viene, el sabor del ritmo tula No es que a ti no te conviene, al dejar la sabrosura Al sonar ese troncón, suena con satisfacción Abra me paso que ahora viene, el sabor del ritmo tula Abra me paso que ahora viene, el sabor del ritmo tula Abra me paso que ahora viene, el sabor del ritmo tula Abra me paso que ahora viene, el sabor del ritmo tula Abra me paso que ahora viene, el sabor del ritmo tula Abra me paso que ahora viene, el sabor del ritmo tula A bailarlo, a gozarlo, llename, 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 es el ricozo. A bailarlo, a gozarlo, en Bonaire, en Cegotas, en Curaçao también, mi culo. A bailarlo, a gozarlo, llename, 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 es el ricozo. A bailarlo, a gozarlo, a bailarlo, a gozarlo, llename, llename, es el ricozo. A bailarlo, a gozarlo, en Arrubate, baila, en Curaçao también, mi culo. A bailarlo, a gozarlo, espérame, 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 es el ricozo. A bailarlo, a gozarlo, ese ritmo tula, tiene sabrosura, mamá. A bailarlo, a gozarlo, espérame, 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 es el ricozo. A bailarlo, a gozarlo.